jajajajaja para la pobre Eudora bajándole un montón de sus habilidades y también un montón de su daño por ejemplo, empezando con la primera habilidad que es lo que han hecho, el daño base de Eudora usualmente era de 400 a 650 puntos, pero ahora le han bajado y va a ser de 350 a 650 puntos tal vez estos 50 puntos no sean muy significativos pero si ustedes lo multiplican a escala como por ejemplo por 4 o por 5 que es lo que usualmente pasa dentro de las partidas clasificatorias pues se dan cuenta que está perdiendo su total de 250 puntos, lo cual ya es algo bastante considerable, en cuanto también al daño extra de su primer poder le están bajando de lo que usualmente era de 240 a 390 y ahora va a ser de 190 a 390 otra vez están bajando 50 puntos y si también lo ponemos a escala de 4 o 5, serían otros 250 menos que tendría Eudora más los 250 previos son unos 500 puntos que le han vuelto o sea realmente bastante vulnerable ya que no va a tener esa letalidad de poder estar campeando a medio mundo y poder bajarles un montón de vida y también en cuanto a la habilidad sobre todo la segunda le han reducido la defensa mágica usualmente esto lo que hacía era reducir de 20 a 35 puntos y ahora va a reducir de 10 a 25 puntos esto claramente la va a limitar porque el combo usualmente era estar campeando, lanzar la segunda el ulti, la primera y goodbye pero ahora con esto pues lamentablemente Eudora no va a destacar tanto entonces esto es una cosita bastante interesante que pues Muntun ha traído en este nuevo parche y pues que a Aurora le va a caer como un baldazo de agua fría porque últimamente la gente estaba empezando a volver a utilizarla Eudora estaba cambiando a medio mundo y pues con esto lamentablemente va a quedar bastante mancillada bastante frágil cuando la gente quiera utilizarla así que bueno entonces la noticia que tenemos el día de hoy un tanto rápido un tanto cortita pero bastante importante sobre todo para todas aquellas personas que utilizan Eudora y también para fortuna de todos aquellos que usualmente eran campeados por este mago que era bastante fastidioso y que ahora le va a tocar mucho más trabajo para poder bajarse a los héroes del equipo enemigo así que de hecho vamos a ir a una partidita y en este caso vamos a ir al modo supervivencia Nexo ya que hasta ahora me doy cuenta que no hemos subido ninguna partida en este modo y pues quería probarlo porque lo anunciamos hace como una semana en el canal y pues no hemos subido nada así que vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que pasa lo que si no me gusta este modo es que solo está Beatrix entonces como que le quita mucho su esencia antes el modo supervivencia tenía muchos héroes con los cuales tú podías jugar había muchísimos tiradores muchísimos tanques muchísimos combatientes era bastante divertido eso sí hay que admitir era bastante cool la pasabas bien tenía como que otra esencia pero ahora con esto pues como que bueno pues un Doom quiere que probemos todas las armas de Beatrix pero pues ese no es el punto yo creo que lo importante es divertirse y pues si lo antiguo era bueno pues no hay razón para cambiarlo pero bueno a veces hay algunas cosillas que pues Moonton quiere sacar o quiere cambiar para que los jugadores puedan experimentar otra jugabilidad o tengan también una experiencia de juego distinta a la que usualmente podemos tener dentro de partidas dentro de Mobile Legends pero igual o sea el punto es que al final ellos quieren brindar una buena experiencia de juego y si lo quieren hacer con Beatrix no está para nada mal y pues habría que también verle el lado positivo además aquí tenemos un montón de armas podemos utilizar el boomerang podemos utilizar el lanzagranadas la minigun y toda la cosita a ver listo eso ya cargó estamos con Mitko que es parte de nuestro equipo no lo conozco quién será pero tiene una victoria y tiene unos labios gigantes gente o sea vean los labios de Mitko o sea señores eso está inflamado eso está hinchado se aportó botox entonces bueno medio raro o sea con labios gigantes y pues una un pasamontañas o sea está loca o sea con esto estamos con buena vibra ya estamos con buena vibra a ver hay que elegir dónde vamos a caer pero pucha que feo lo han vuelto en mapa el mapa era más grande el mapa era inmenso ok vamos a poner que vamos a caer ahí supuestamente estamos en este dragón bueno a ver se está bloqueando el compañero está bloqueando pero vamos a ir para arriba es tipo un puj ok es tipo un puj así todo relax no pasa nada no vamos a llegar así que aquí abajito nomás aquí abajito muy bien aquí estamos con cuchillo vamos a empezar a atacarle aquí al tipo árbol no pasa nada nos compramos aquí bueno agarramos la curación y la pared este a ver que dice chachar y beatrix hola leo oh nos conoce ahora vamos a saludarle hola ahora vamos a ponerle hola hola bro es gracioso cuando te encuentras con gente aquí es bastante divertido a mi si me gusta vamos a ponernos aquí la armadura y aquí el parpadeo pero también que este hombre coja algo porque si no después lo van a matar a ver vamos lo bueno es que también tenemos el boomerang así que ya tenemos alguito para poder utilizar sería que mi aliado también coja algo y pues a ver que lo utilice a ver que él coja algo que él coja alguna arma no tú coge tú coge yo soy feliz yo soy feliz yo soy feliz no no tú agarra yo no quiero pero bueno ya ya que me estás cediendo ya no te voy a decir que no entonces vamos a ir con esto vale a ver tú equipate también después vas a estar muriendo a ver vamos a disparar acá espérate espérate vamos a agarrarnos esto rapidito aunque la espada no está nada mal listo ahí disparamos y vamos a coger curación estamos debutando aquí o sea literal somos nuevos en esto a ver tienes lanzagranadas excelente lanzagranadas y nosotros sniper buen combo nosotros agarramos mantenemos la distancia y en este caso mitko agarra y los bazuquea todo el mundo vale nosotros vamos a empezar a atacar acá ya que mitko está ahí peleándose y listo de un tiro a ver que tenemos aquí tenemos los zapatitos para poder equiparnos todo bien y este que más bueno tenemos el boomerang yo creo que detonar nos sirve mucho más que la pared o sea en verdad les soy honestos yo recuerdo que este poder tú lo lanzabas y como que a la gente la repelí uy un carro un carro un carro toda la vida del carrito a ver muy bien nos llevamos esto pum ay caramba nos hemos bajado esto rapidito a ver este ahí están las las cositas verdes tenemos armadura un casco nomás nos falta y todo iría bien eh más que nada creo que en este modo se han esforzado en cambiarle de color al pelo de Beatrix que en otra cosa porque o sea más cosas yo no veo pero vamos a seguir farmeando aquí hay algo este a ver podemos cambiar entre la espadita a ver tenemos también ahí el sniper estamos bien hasta ahora no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie estamos disparando a la nada caramba a ver ya se ha bajado en este caso Mitko que es esto dispositivo para mejorar la escopeta pero a ver nosotros no tenemos escopeta metracas podríamos utilizar las metracas pero bueno o sea me siento extraño porque nunca lo he jugado a este modo creo que se creo que se se nota pero igual vamos a ver que es lo que pasa a ver tenemos ahí no sé que poder es pero igual a ver detonar sigue siendo lo mismo a ver vamos a ponerlo sí 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 detonar sigue siendo el mismo exactamente el mismo pum otro balazo y goodbye aquí tenemos otra vez el clasacohetes rifle de francotirador listo señores lo hemos mejorado este a ver el área se está cerrando a ver no a ver ya se está cerrando estamos estamos en zona estamos bien estamos bien estamos en zona no pasa nada tranquilo tranquilazo aquí no sucede nada aquí están los engranajes todo normal supuestamente estamos en eruditio supuestamente pero el otro modo de supervivencia era más divertido o sea a ver tenías los poderes de tus personajes tenías tu personaje original además lo bacán era que tú podías agarrar y podías recorrer todo el mapa y pues el largo de corpuscudar en el que se estaba cerrando y pues como que le daba una ambientación más genial o sea era un poco más divertido a pesar de un personal o sea no quiero decir que esté malo eso sí no estoy dando a entender eso pero creo que el antiguito estaba bastante interesante recuerdo que por ejemplo solía llevar a como se llama a Fanny y era bastante divertido porque tenías un montón de lugares donde agarrarte y pues podías utilizarle que parecía Shingeki o por ejemplo había gente que utilizaba el Uber también había había Chou había un Alucard había tirados había Lesslie y también era bastante fastidioso aquí había auroras que te campeaban en Eudora o sea imagínense si Eudora te campea así en partidas Ranked imagínate como te campea aquí o sea te campea y sin asco te campea y sin asco ahora vamos a cambiar acá estamos con la espadita a ver cuidado tenemos que movernos creo creo que la zona hacia a ver vamos a ir ahí creo que hay suministro aéreo vamos a ir por el drop a ver que cosa nos tiene de repente nos encontramos alguien por el camino habría que ver ojalá que no nos campeen solo eso vamos a ir por acá por la maleza con cuidado quedan 55 todo normal todo fresco con una lechuga a ver por acá se puede pasar no a ver no si se puede listo a ver muy bien vamos a ir a suministro lo más probable es que aquí hay alguien entonces hay que tener cuidado a ver no hay nadie no hay nadie no hay nadie a ver a ver ábrete sésamo ábrete muy bien aquí esperamos un ratito parece que es así y listo a ver que tenemos por acá uy la minigun por dios a ver tenemos aquí una botita sexy sensual la agarramos a ver no que tú agarra la minigun tú agarra la minigun compañero agarra la minigun a ver agarra la minigun tú estés más agresivo que yo yo la agarro o tú la agarras bueno ya pues yo la agarro ya no hay paltas a ver vamos con la minigun a ver que es lo que sucede a ver a ver este la zona se va a cerrar aquí así que no hay problema no sé jugar bien esto y me entero de los ítems yo tampoco estamos igual estamos igual estamos igual estamos igual ya somos ya somos dos yo tampoco sé cómo se juega esto uy cuidado suave suave gente la minigun la minigun a ver papá dispara eso 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 concéntrate tío concéntrate no pero para otro lado no sé qué ha pasado no sé qué acaba de pasar solo que sé que hemos metrallateado a los Rambo o sea literal a los Rambo hemos metrallateado ahorita y yo ni he enterado qué está pasando yo ni he enterado qué está pasando a ver vamos a encontrarnos acá tenemos la minigun ya me siento poderoso con 120 balitas pero vamos a ir con el sniper con cuidado ahí está el boomerang tenemos la esfera las metracas qué más hay un casquito yo no tengo casco a ver ahí nos incrementa la visión eso está bien eso está bien ahí cae otro dragón supuestamente nos va a traer algo ojalá que sea algo interesante ahí disparamos nos bajamos esto hay mejoras no no hay nada a ver podemos coger curación bueno ahí no se puede coger antes se podía coger 5 ahora solo se puede coger 3 qué estafa a ver atacamos otra vez acá pum nos bajamos esto y para acá a ver vamos para acá ojalá que no nos maten pum nos bajamos esta cosa que nunca se había hay unos monstruos que uno nunca sabe qué cosas son y pues no sé en un montón le gusta ponerlos a ver aquí no hay nadie o sea hay alguien a ver dónde está el a ver ha caído creo que en el monstruito ah sí 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 ha caído al costo del monstruito a ver mueve y listo a ver vamos a esperar aquí a ver de sesamo cuántos quedan quedan 25 bueno ya quedamos 25 vale a ver cuidado no 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 se está bajando mi compa pum no 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 mi compa mi compa lo están matando lo están matando mi compa no pan listo lo hemos matado a mi compa nadie lo mata vamos a equiparnos acá esta armadura que se ve potente vamos a poner acá m m m m m m m dónde estás dónde estás acá hay otras armaduras acá ponte ponte chalequito ponte chalequito a ver hay un chalequito aquí que está interesante ponte lo ponte lo ponte lo a ver a ver ojalá que se ponga el chalequín a ver no pero ponte chalequito bueno de repente ya tiene otro que está más chetado lanzamos aquí un tiro no 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 fuera 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 pum un tiro otro tiro un tiro de gracia listo estiro la pata a ver cuidado otro tiro de gracia pum listo estiro la pata nos llaman el francotirador a ver cuidado pum vamos a ver no 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 vete 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 pum listo somos el francotirador señores uff 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 estamos lanzando balazos eh pam listo balazo 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 listo señores muy bien vamos muy bien vamos muy bien a ver la zona se está cerrando y tenemos que curarnos vamos a curarnos nos curamos 12 vamos vamos curate curate papá eso muy bien eh vamos curas otra vez estamos muy bien estamos bien con el compa estamos con el compa eh estamos muy bien estamos muy bien no me quejo eh necesitamos un poco más de regeneración nos bajamos este tipo pum el sniper está excelente a ver vamos regeneración no hay no hay más regeneración eh de todas maneras es interesante la partida o sea perdamos o ganemos la estamos pasando bien creo a ver a ver a ver pum disparamos aquí la zona se cierra en breve y yo creo que nos podemos quedar aquí escondidos o sea es un es un punto uff se va a cerrar aquí eh se va a mover o sea ni siquiera se va a cerrar o sea aquí no se cierra nada aquí solo se mueve a ver ha caído el otro suministro a la derecha ahí está el horbeque de cuscular este uy uy no mi compa mi compa ¿quién me dispara mi compa? listo ya nos hemos bajado este tipo un poco de regeneración a ver a ver a ver muy bien que se cure mi compa a ver vamos a bajarnos esto listo a ver a ver mi compa ¿dónde estás? a ver ¿te estás curando? no me está escribiendo creo a ver pura asistencia ah no 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 al final no importa si hacemos asistencia o kills el importante es vivir creo a ver ¿cuántos quedan? quedamos 5 eso significa que hay uno que está solito y eso también significa que hay un team o también puede ser que hay 3 solitos ok entonces hay que tener cuidado ya porque aquí los dos no sabemos jugar estamos igual entonces hay que tener cuidado a ver vamos a escondernos acá uy una Beatrix palazo listo nos hemos bajado el que estaba solito ahora solo queda el team a ver no 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 este es compa de alguien este es compa de alguien y está ahí en chiquito está ahí en chiquito entonces falta que venga su amigo entonces falta el amigo y falta el otro que está solito ya vale entonces muy bien se murió listo quedamos 3 quedamos 3 ya quedamos 3 vamos vamos Beatrix vamos vamos estamos bien estamos en zona tenemos que irnos abajo vamos abajo vamos abajo estamos abajo vamos abajo todo bien todo bien todo correcto cuidado eh y ganamos señores bueno hemos ganado sin saber jugar así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido un saludo para la persona con la cual he jugado en verdad le he pasado muy bien me he divertido mucho es la primera vez que gano aquí y nada espero que les haya gustado el video que les haya servido soy Leo hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.